Es un momento para realmente abrazarse a la bandera nacional. Y el objetivo no puede ser simplemente salir de Chávez. El objetivo para mí es cómo gobernar a Venezuela de aquí en adelante, cómo la vamos a rescatar, porque Venezuela... Tú verás lo que digo yo mañana en Fede Cámara, y tú verás, yo digo, ¿qué país vamos a heredar nosotros? Un país colapsado a la economía, asociado a los peores regímenes de la humanidad, con una merma petrolera, con una deuda monumental, pública y privada, etc. Eso, mi preocupación está cómo vamos a ir, lo que llamamos el DDC, el día después de Chávez. Esto es una transición. De un enfermo que estaba peor que Chávez, ¿no? Aquel que está enfermo es el país.